¿Qué es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer? Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer estamos hablando acerca de los avances legislativos en perspectiva de género. Así es que hoy nos acompaña la diputada Noemí Salazar. Ella es diputada por Morena. Bienvenida. Gracias, diputada. Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Hoy justamente es día de sesión. Es muy importante. Agradezco de verdad que se haya abierto este espacio para hablar de la importancia que se tiene ya en las mujeres, en toda la sociedad. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias, diputada. En su perspectiva, ¿cuál sería o cuáles serían las iniciativas o el trabajo legislativo que sea más importante con respecto a lo que es la igualdad de género, la parte que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres, etcétera? Esa parte del trabajo legislativo. Fíjate que la parte legislativa es primordial. El primer avance yo creo que fue considerar que en la Cámara de Diputados, en la historia que se ha tenido, jamás había tenido una legislatura con ese tema de género o paridad. Hoy en día somos 250 diputadas y 250 diputados. Ese yo creo que es la primera parte de la punta del iceberg para que las mujeres estemos en posiciones de tomas de decisiones. Sobre todo porque tenemos ya también el feeling, sabemos que nos duele como sociedad, sobre todo en una sociedad que como mujeres representamos más del 50% de población en el país. Estoy muy contenta porque fíjate que nuestra vicecoordinadora, la diputada Leida Aravés, nos confirmó, nos dio la noticia de que ayer por la madrugada, en el grupo plural, que también ya se ha conformado por todos los colores y sabores, están todos los partidos políticos. Ese también es un gran avance, que todos los partidos políticos ya estén interesados en participar en los temas de género. Aprobaron lo que va a ser la iniciativa 3 de 3. Esto nos habla de que cualquier persona, y sobre todo los hombres, que se quieran inscribir para formar un cargo de representación popular como el que nos dan todos los diputados, presente su cartilla, digamos. Presente que no tenga algún antecedente, que no sea un deudor alimentario. Cualquier servidor público también lo debería de presentar. Que no tenga antecedentes de que ha sido violentador en el caso contra la mujer, sobre todo en violencia física, psicológica y sexual. Es muy importante también ya revisar este tema, porque las estadísticas han crecido muchísimo sobre el tema de violencia sexual. Entonces, esos avances ya nos dan una inspiración para... Ya encontramos el hilo. Hay que seguir con esos trabajos día con día. Qué interesante, diputada. Entonces, bueno, esa parte que son los avances. ¿Puede compartirnos usted alguna reforma en la que haya participado que le haga sentir satisfecha justo con este tema de género? Fíjate que presenté dos. Una nos habla sobre que hay que reconocerles a estas chicas que nos ayudan cuando estamos en esa situación de que vamos a convertirnos en mamás. Hay muchas chicas que se han preparado, son parteras profesionales, que han estudiado como cualquier médico, que han tenido sus prácticas, que han tenido su situación como cualquier médico, como se han tenido esa especialización. Sin embargo, no tienen aún ese reconocimiento. Son enfermeras, parteras. Pero se confunde mucho con el tema de que todavía traemos la vieja escuela de que son ancestrales. Si bien ellas han invertido su tiempo, su profesionalización y han tenido resultados muy buenos y también han generado muchos ahorros en la parte del sector de salud, que les demos nosotros, aquí en la Cámara de Diputados, ese reconocimiento como profesionistas. ¿Por qué? Porque la escala salarial también es muy baja en cuanto a las mujeres. Entonces, cuando a ellas ya se les pueda reconocer ese grado de estudio, de profesionalización, va a poner el piso parejo. Entonces, presentamos esa iniciativa porque es importante y sobre todo ellas que son quienes nos ayudan a este bello quehacer que tenemos las mujeres, que es de dar vida. Y otra también que presenté sobre que a los servidores públicos que se encuentran en las oficinas cuando son este tema de que van las personas a hacer las denuncias, entonces esas personas estén capacitadas porque regularmente son hombres, la mayoría, y entonces no tienen ni siquiera la noción de cómo atender a una víctima, a una víctima de violación, a una víctima de intento de violación. Ahorita, lastimosamente, hay casos de atentar contra la vida de las personas. No tienen esa sensibilidad, entonces difícilmente van a entender cómo escuchar a la víctima, qué preguntarle, qué no preguntarle, qué hacer primero, cómo interactuarla, sobre todo cuando es una situación de, pues cuando son víctimas vienen en shock, entonces si con un médico, cuando las personas están en su labor de parto, tienen un trato pésimo, ahora imagínate uno cuando es víctima, o sea, me están violentando de nuevo, están en esa situación, sobre todo cuando son los temas de violación. Entonces capacitarlos, certificarlos, para que entiendan también cómo debe de ser el trato con una víctima. Esa es otra parte de la iniciativa en la que... Y por último, ¿qué le diría a usted de una niña cuyo sueño es ser diputada federal? Ay, ¿qué no le diría? Fíjate que como niñas tenemos todavía esa parte cultural y social, que nos educan poniéndonos ya un rol. Tú, que te preguntan, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Astronauta. No, es que eso no es para niñas. No, niñas. Tienen que... Porque un color tampoco nos define, un color tampoco define la profesión ni la vocación que tengamos, ni el sueño que queramos ser cuando somos adultos. Que estudien mucho, que pregunten, que no tengan miedo de incursionar en las carreras que se tienen, que si tienen un sueño, luchen por él, que de verdad se aferren. ¡Gracias!